Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. En aquella ocasión, Jesús dijo a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo, que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. De este evangelio, ya hablamos un poco en el día de ayer. Pero al ser tan rico, también hoy se puede agregar algo más. Jesús nos insiste en que su mandamiento es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Decíamos que ese amor debe ser sin límites, sin condiciones, sin medidas. Hoy Jesús también nos dice que nosotros somos sus amigos. Pero el que es amigo de Jesús debe tener algo bien claro, y es que tiene que hacer lo que Él nos manda. Por tal razón, se nos hace bien fácil distinguir a alguien que es amigo de Jesús de alguien que no lo es. Es sencillo. Solo tenemos que fijarnos cómo actúan las personas, qué trato le dan a los otros. Por ejemplo, un amigo de Jesús va a ser muy servicial con todas las personas, sin tomar en cuenta la clase social a la que pertenezca. Además, será siempre una persona humilde, de fácil trato, honrada y muy pero muy auténtica, ya que entre los amigos de Jesús no es bien vista la hipocresía. Eso de querer presentar una forma de ser frente a uno y detrás ser otra persona diferente. Ahora, uno que no es amigo de Jesús va a ser siempre prepotente. Le gusta exigir a los otros cosas que ni siquiera él es capaz de realizar. Vive del chisme. Le encanta divertirse viendo sufrir a otros. Vive de placer en placer y no le importa cuántas personas pisotea para conseguir lo que desea. Pero aquí está la parte más importante en cuanto a los que quieran ser amigos de Jesús. Nos dice él mismo, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido. O sea, que muchos querrán ser amigos de Jesús. Sin embargo, él es quien va a elegir a esos que él considera que sí pueden ser sus amigos. Y a los que elija los va a mandar para que den fruto y su fruto permanezca. Y nos dice en otro evangelio que por sus frutos los conocerán. Esto debe servirnos a nosotros para hacer una evaluación profunda y verificar si estamos dando frutos como amigos de Jesús o si por el contrario somos como esa polilla que crece junto a los frutos tratando de impedir que la cosecha sea abundante. ¿Eres tú amigo o amiga de Jesús? Que tu respuesta quede entre tú y Dios. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.